La creatividad y la cooperación cultural no tienen límites en un mundo ansioso por conocer, experimentar y compartir. ¿Cómo conocer y obtener recursos para la cooperación cultural? ¿Qué lógicas y redes nos guían? ¿De qué manera fortalecer una verdadera cooperación horizontal? En nuestro posgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional, aprenderás a conceptualizar proyectos sólidos, dominar el marco lógico de los programas de apoyo y establecer sinergias con actores clave. La Universidad de Barcelona impulsa el posgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional, líder en múltiples proyectos internacionales. Apúntate y forma parte de esta experiencia en la Universidad de Barcelona.